seguimos con más restos de hornos y en esta oportunidad y una vez más nos visita en el programa Agustín Bazán un trotamundo de estas artes escénicas de aquí de Córdoba digo trotamundo porque está en todos lados puede estar en escena puede estar detrás de escena puede producir hace de todo y en esta ocasión vamos a hablar del microteatro y para hablar justamente lo tenemos a él del otro lado le damos la bienvenida cómo estás hola Juan Manuel buenas tardes y gracias por los halagos por las definiciones un placer una vez más que podamos conversar y bueno estimado contame de qué se trata toda esta gran movida que empezó hace pocos meses y que que va a estar teniendo ahí de a poco así como a pasos agigantados una repercusión bastante importante así es bueno y ojalá que esa esa repercusión se mantenga microteatro es un concepto muy innovador para la ciudad de Córdoba microteatro nació en España hace 16 años está en Buenos Aires hace 4 y en Córdoba desde hace 3 meses desde el 2 de diciembre microteatro fusiona arte y gastronomía en un mismo tiempo y un mismo espacio el concepto es 15 15 15 son obras de 15 minutos para 15 personas en 15 metros cuadrados bodegán perdón microteatro está en pleno Cerro de las Rosas Luis de Tejeda 45 65 y es un espacio que en la parte de adelante tiene un restaurante que se llama bodegán que se llama así porque mezcla lo mejor de la comida típica de bodegón porteño con una vuelta de rosca gourmet y con una cava de vinos que hace que la experiencia sea la de un wine bar y en la parte de atrás está microteatro que en la planta baja tenemos un bar de gastronomía urbana hamburguesas, sándwiches de bondiola, papas, rabas, cosas por el estilo con cerveza artesanal y cóctel de día y en el primer piso tenemos la vedette que son las 6 salas de teatro salas de teatro que han sido construidas específicamente para este emprendimiento son 6 salas de teatro de 15 metros cuadrados en las que entran 15 personas y la experiencia es más o menos la de como un aeropuerto teatral porque las personas pueden ir, comprar su entrada, una entrada por persona por función y van armando el plan de la noche como más les guste combinando todo el tipo de gastronomía que quieran con la bebida que quieran y con la cantidad de obras de teatro que más les guste entonces la gente sube, ve una obra de teatro, baja, come algo, toma algo vuelve a subir, mira otra obra, vuelve a bajar, compra un trago sube con el trago porque se puede ver teatro con un trago en la mano baja y así vive esta experiencia y fusiona el teatro con la gastronomía me gustó el concepto ese del aeropuerto teatral no se me vence el corrido ni de casualidad así que claro, vos sabés que le decimos aeropuerto teatral porque cuando mira, nosotros tenemos 10 espectáculos por noche los 10 espectáculos, cada uno de ellos hace 3 funciones cada media hora y se van intercalando entonces durante toda la noche vos tenés funciones cada 5 minutos tenés 30 funciones de 10 horas distintas entonces hay unas grandes, hay unas luces muy grandes con los números de las salas y a su vez hay pantallas que van proyectando las imágenes de las obras y hay una voz, una voz de una persona que te va anunciando y te va comentando y avisando cuál es la función que sigue y de la obra que sigue y la sala que sigue entonces es medio lo de un aeropuerto, viste cuando vos llegas a un aeropuerto bueno, en tal puerta sale el vuelo tal a tal lugar entonces es toda una experiencia de todos los sentidos sí, es algo totalmente diferente y por ahí a esa persona por ejemplo que quiere meterse en el mundo del teatro y que por ahí capaz que no tiene ganas de bancarse una obra de 40 minutos promedio, una hora y más es una manera también de engancharse porque en ese corte y bueno, capaz que después dices a ver, quiero otra cosa y vas queriendo más y más y más, ¿no? Exactamente, exactamente nos sucede que por el lugar en donde está emplazado microteatro y por la gente que concurre más que nada a Bodegán hay mucho público de la zona que no conoce que hay teatro en Córdoba que no sabía que hay teatro en Córdoba que no sabía que había salas que no sabía ni siquiera que había artistas cordobeses entonces, como bien vos decís microteatro es la puerta de entrada de muchísimas, muchísimas personas a la cultura cordobesa a ser conscientes de que tenemos en Córdoba grandísimos teatristas y que es un orgullo para nosotros poder decir que que bueno, que por microteatro todos los meses pasan 30 artistas cordobeses distintos así que es una movida que trae mucha fuente de trabajo y que es una alegría para nosotros vincular estos dos mundos el del arte, la cultura y de la gente que no tenía ni idea que existía que sepa que hay una gran calidad actoral teatral, de dramaturgos de directores aquí en Córdoba y contame Agustín cómo van con esta convocatoria novedosa para, sería como las dramaturgias locales con los elencos ya que seguramente algunos se van a ir rearmando no sé si se puede repetir o no de los que ya han estado de los que están todavía como vienen con esa nueva convocatoria de las dramaturgias y cordobesas, sería bueno, mira estamos dando un paso que en realidad nosotros creíamos que íbamos a dar este paso recién los 6, 8 o 10 meses de haber abierto pero fue tal el éxito y tal la expectativa que han puesto la gente en nosotros que decimos hacerlo ahora porque en realidad a nosotros los textos nos los mandan desde Buenos Aires porque cabe destacar que nosotros estamos en sociedad con Microteatro Buenos Aires entonces a nosotros nos mandan los mejores textos que han funcionado que han sido récord de taquilla en Buenos Aires y que al público le ha gustado y de esos nosotros conformamos los espectáculos con los artistas cordobeses pero siempre dijimos que era importante para nosotros sobre todo esto es una mirada muy importante que la tiene Marcelo Arbach que es nuestro productor artístico y quien hace una curaduría artística y es el responsable de que Microteatro tenga la calidad artística que tiene de que territorialicemos el proyecto esto de que Microteatro Córdoba sea verdaderamente Córdoba que sea un orgullo para nosotros y que refleje nuestra identidad entonces para eso era importante tener no solo actores actrices directores sino también textos cordobeses que hablen de nosotros así que abrimos una convocatoria que está de paso comento que la pueden ver en el link que está en la biografía de nuestro Instagram una convocatoria para dramaturgias locales entonces cualquier persona puede ingresar leer las bases y condiciones y pueden mandar su texto para que su texto como dramaturgo como dramaturga esté dentro de la cartería de Microteatro y dentro de la convocatoria también están las opciones para que directores se presenten para dirigir espectáculos y para que elencos que no tienen texto pero que quieren actuar también se puedan presentar dentro de la convocatoria están todas las bases y condiciones así que pueden ir a chusmear todos aquellos que tengan ganas de trabajar en cualquiera de las aristas artísticas de Microteatro excelente estimado Agustín bueno no queda más que agradecerte este ratito este tiempo que hemos conversado sobre el Microteatro y te pido por favor por supuesto que nos compartas dirección horarios y todo lo que tenga que ver con el Microteatro por supuesto antes de eso quiero decirte Juan Manuel agradecerte a vos y a todo el equipo del programa porque me sorprendiste lo de Trotamundos y cuando dijiste eso digo claro hace cuantos años que vengo estando en algunos programas de restos diurnos y hace ya como 5 o 6 años que venimos charlando y la difusión que ustedes hacen a nosotros nos sirve muchísimo y realmente uno puede hacer muchas cosas pero si no tiene quien las difunda se hace muy difícil así que bueno gracias por eso y bueno paso a comentarte Microteatro está en Luis de Tejeda 4565 Luis de Tejeda 4565 pleno Cerro de las Rosas una zona muy linda bodegán en la parte de adelante el bar en la parte de atrás y el teatro en el primer piso estamos de miércoles a sábados de 21 horas a 0 horas pueden sacar las entradas en boleterías del teatro los días de función abre la boletería a las 20 y si no en la web cordoba.microteatro.com.ar repito cordoba.microteatro.com.ar también pueden sacar las entradas y toda la información cartelera grillas y anticipo sorteos muchos sorteos de un montón de experiencias de microteatro en nuestro instagram arroba microteatro.cba microteatro.cba ingresan al instagram y se entienden de toda la información de microteatro y de toda la experiencia esta de fusionar gastronomía teatro todo en el mismo lugar nosotros siempre decimos que por algo microteatro es una experiencia porque es un buen plan estimado Agustín Bazán muchísimas gracias no gracias a ustedes nos vemos gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes